Y a las exactamente 10 y 0 9, vamos rápido a la nueva historia del día, a la nueva entrevista, porque ya está conectada con nosotros Zayda Shmaruk, dirigente del Partido Comunista y directora de Linares. Zayda, ¿cómo estás? Aquí en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. Hola Nahuel y Tomás, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes, para todos y todas las oyentes. Buenos días a vos. En principio, sabemos que tenés pocos minutos, entonces te preguntamos, tuvieron una reunión desde el Partido Comunista de la Argentina, con algunos referentes, con Agustín Rossi ratificando el llamado a votar a Rossi y a Maza, a Unión por la Patria, y con inquietudes, ¿no? Con inquietudes también que siempre ustedes están referenciando. Sí, así es. En esta semana tuvimos una reunión de una delegación del partido con el candidato a vicepresidente. Nosotros venimos de un comité central, en el cual estuvimos discutiendo durante gran parte de este año, ¿no? Cuál era nuestro posicionamiento político, nuestro posicionamiento electoral. En las PASO tuvimos una discusión muy profunda y muy seria, porque estuvimos como muy en desacuerdo y muy impactados por la forma en la que se resolvió la fórmula presidencial, de manera inconsulta, de manera repentina, con todo este manoseo de que era uno a las 48 horas era el otro, y entendiendo que la fórmula no representaba la diversidad y todos los intereses concentrados y organizados hoy dentro de Unión por la Patria. En las PASO, nuestro partido trabajó muy fuertemente por la candidatura de Juan Grabois, lo que creemos que fue una elección, digo, bastante exitosa, que nos dejó dos grandes reflexiones. Una fue la gran cantidad de votos en los centros urbanos, y sobre todo en aquellas ciudades donde hubo luchas, ¿no? Luchas sociales, como ser, por ejemplo, Bariloche, donde hay una lucha social permanente por el tema de la tierra. La boleta de Grabois sacó alrededor del 15% de los votos, casi igual que la de Maza. Y lo otro es que hay una parte muy importante de la izquierda, muy importante de la izquierda, que incluso es mayoritario electoralmente que el frente de izquierda, que está de alguna manera agrupado, reagrupándose en este espacio, ¿no? Esas son como las dos grandes observaciones que nosotros hacemos y que de alguna manera nos deja como un escenario de construcción a futuro. Pero ahora lo importante y lo urgente entendemos que es impedir que las dos opciones fascistas de la derecha se hagan del poder del Estado. Y es desde esa convicción y desde esa decisión que hemos salido a llamar y a militar y a convocar el voto por Unión por la Patria para impedir que estos otros dos candidatos, te decía, pongámosle el nombre y apellido, son Javier Milay y Patricia Bullrich, se hagan además de los corazones y la mente de una parte importante de nuestra sociedad con el poder del Estado para llevar adelante sus proyectos de una... bueno, que todos conocemos. Y es en ese sentido que hemos tenido esta reunión con Agustín Rossi. Nosotros con Agustín Rossi y con la corriente de la militancia tenemos una historia muy larga, de trabajo en conjunto, que surge principalmente en la provincia de Santa Fe, de donde son ellos, donde hace muchos años que el partido y Rossi y, te digo, la corriente por la militancia o el espacio anterior vienen trabajando en conjunto. Y lo que hemos hecho fue, en esa reunión, expresar esto, digamos, ¿no? Decir que el nuestro hace un voto con convicción, con convicción de que la ultraderecha y el fascismo no tienen que ganar, pero también con convicción de que no se puede seguir gobernando bajo la tutela del FMI, porque ahí no hay soluciones para los problemas de nuestro pueblo, que no se puede seguir gobernando sin pensar la integración latinoamericana y enfrentar abiertamente a las políticas del imperialismo para nuestra región, y que eso también va consciente en nuestro voto y son cosas que no vamos a dejar de plantear, de decir y de organizar para que así suceda. Zayda, en estos días seguramente vos también lo estuviste viendo, por ahí desde lo que pasó con Isauraldi, desde este lugar de Sergio Massa, entendible por momentos, que está buscando un voto más radical, poner un voto más de centro, que es lo que le falta, con el debate, en el debate surgió algo importante, que es que muchas compañeras y compañeros la vieron muy bien referenciada a Miriam Breitman, a cómo llevó adelante el debate, y hay, bueno, justamente muchas compañeras y compañeras, yo veo en mi grupo de amigos, veo en grupos de WhatsApp, veo en las redes sociales, que dijeron, después del debate, y viendo cómo está el escenario político, voy a votar a Miriam Breitman, voy a votar a la izquierda. Es el debate un poco que se viene dando esta semana, vos, vos, qué reflexión, vos sos dirigente del Partido Comunista, qué reflexión te merece, si tendrías que hablarle a esos votantes, no a los dirigentes, pero a esos votantes, ¿cómo les hablarías? No, yo creo que sin duda Miriam Breitman estuvo muy bien en el debate presidencial, de hecho estoy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que Miriam planteó, y que Miriam marcó, y las diferenciaciones que hizo, ahora lo que creo es que este es un momento no de discutir ideas, sino de materialmente poder impedir, insisto, que la ultraderecha se haga del poder del Estado, y la forma de impedir eso, y de poder de alguna manera seguir en un escenario que nos permita seguir organizando al pueblo, seguir organizando a la izquierda, seguir reclamando, y seguir construyendo una alternativa que hoy no hay, porque si bien unos son unos candidatos fascistas, de carácter ultrafascista, más a él no lo es, no dejan los tres candidatos de tener un programa económico que de una manera u otra están todos consensuados con el fondo, entonces eso también, por eso te decía, nosotros lo que le planteamos a Rossi es contra que estos tipos ganen, pero también es contra una parte importante del programa que se está planteando, yo lo que creo es que hoy, además de debatir las ideas, tenemos que impedir que se materialice, que la ultraderecha se quede con el poder del Estado, porque si se quedan con el poder del Estado, creo que muy probablemente ni siquiera vamos a tener tiempo de poder discutir las ideas, y entonces yo lo que creo es que hay que impedir en esta primera vuelta que el ballotage sea entre Milley y sea Bullrich, y la única forma real, material y concreta que hoy tenemos de hacerlo es haciendo que sea masa el que entre a la segunda vuelta, eso es lo que yo le diría a estos votantes, que para impedir que la derecha se siga empoderando, hay que impedir que se queden con el poder del Estado. Zayda, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Hola, Tomás. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Te quería consultar, y es también otro debate que se da en estas elecciones, porque se ve mucha gente que dice, bueno, como los políticos ya nos traudaron, Milley es algo nuevo, y bueno, si son alocados ya lo veremos, o será una cuestión más o un gobierno más que no está a la altura, digamos, como si no hubiera riesgos en cuanto a la propuesta de Milley, por ahí mayores, a lo que puede ser otro candidato o candidata. Digo, ¿cómo se le explica y se le hace sentir, digamos, al votante los riesgos o las cosas que puede perder o lo peor que puede vivir ante estas propuestas? Oiga, nosotros creemos que hay que hacer como una militancia de búsqueda de votos muy pedagógica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde justamente es esto, es poner en valor esto, poner que hay una historia, que la política no empezó hoy ni los gobiernos empezaron con Cristina y con Macri, ¿no? Que hay muchas de las cosas que se están proponiendo que ya se hicieron y que se hicieron en este propio país y que se hicieron acá y que tuvieron consecuencias y consecuencias concretas, porque viste que hay como una cosa de un corte de la historia, es como que todo es nuevo, como que todas las propuestas son novedosas y me parece que hay que hacer como mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Como, viste que estaba como muy instalado esto de, bueno, hay muchos sectores que no tienen nada que perder, que en gran parte es cierto, ¿no? Hay muchos sectores que no han tenido nada, pero sí igual tienen que perder, tienen que perder su libertad, tienen que perder su forma democrática de organizarse, tienen que perder poder llegar a un hospital público y que no te cobren, tienen que perder que sus hijos puedan ir a la escuela pública, porque todo eso es lo que están estos tipos poniendo en cuestión atrás del voucher, ahora salió Patricia Burrich con esto de que el extranjero que venga paga y todo el tiempo nos van corriendo los límites de lo posible, de lo pensable y principalmente de lo decible y nosotros tenemos que salir a contrarrestar eso muy fuertemente porque si no socialmente en una parte importante de nuestra sociedad se cree esta idea, ¿no? De que todo empezó ahora con esta campaña electoral, de que las propuestas que están no vienen de la nada, de que estos personajes que vienen a plantear estas cosas salen de la nada, digo, y muchos de ellos son tipos que ya han gobernado nuestro país, que ya han hecho gobiernos que han fracasado estrepitosamente en cuanto a los intereses populares y mismo Milley que si bien puede parecer un personaje novedoso cuando uno escarga un poquito quién lo rodea y quiénes son los actores sobre los que él se posiciona para pensar su plan de gobierno, su estructura partidaria, sin ir más lejos la defensora de genocidas que es la vicepres... la candidata vicepresidente que lleva a una se da cuenta que hay una historia y que todo lo que se nos viene, lo que nos vienen planteando, son cosas que ya sabemos cómo funcionan porque ya las hicieron, las hicieron acá en otros lugares del mundo y no funcionaron. Esto que está sucediendo tampoco funciona. Entonces, a lo que hay que invitar a esos sectores es organizarse para pensar cuál es el futuro que queremos construir, cuál es esa sociedad que queremos construir y cómo nos involucramos para forzar que eso suceda. Zayda, te agradecemos mucho como siempre tu generosidad con este programa y la nota de hoy. Una cosita, y a todos nuestros amigos y votantes que quieren votar a Miriam y la van a votar el 22, lo que sí les planteo es que ante un ballotage revean esa posición porque sin dudas no es lo mismo y tener un voto por izquierda es tener un voto en función de los intereses de la clase trabajadora. Entonces pensemos con quién va a vivir peor la clase trabajadora ante cada una de las propuestas del gobierno, ¿no? Que no se repita el llamado a voto en blanco, ¿no? Famoso de aquella vez. Claro, bueno, nosotros yo recuerdo una movida muy interesante que se armó cuando el ballotage fue entre Macri y Scioli que fue entre un grupo de organizaciones muy grandes que muchas venían de no ser parte de Frente de Todos que hicimos una campaña que se llamó No nos da lo mismo. Yo creo que hay que pensar lo mismo. No nos da lo mismo ni a nosotros ni a los intereses de la clase trabajadora y a los más humildes de nuestro país no les tiene que dar lo mismo porque no van a vivir de la misma manera. Bueno, y a los más humildes